¿Para Meyer? No, sí. Sí, a ver, ahora lo vemos todo fuera. No, 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 no te vayas. No, vale, no, vale. Si no, no sale guapa. Es que oye mucho su radio. Agáchate y cierra la ventana, Silene, por debajo. Cierra ahí, eso es. Joder, estoy ya corriendo manicura, me di cuenta. De lo poco aje que está. Sí. Es que llevo un mes en ir a gimnasio, también se nota. Mira qué bonita. Ay, qué cara, qué cara más guapa. Tengo que empezar, en vez de correr cinco minutos, tengo que empezar a intentar correr cinco minutos. Le gusta que le rasque las orejas. Oh, ya está. A ver, es que estos a mí me conocen bastante, o sea, por mí se dejan manejar. Claro, si te conocen, lógico. Ya, si lo malo de estos es que si se han puesto el mandamelle, como se le esconde un crinco, luego no te... Pero yo ya tengo una prueba de que no tienen... Hombre, claro. Ahora intenta dejarla en algún sitio, móvete, porque es muy... La voy a poner en la cesta, voy para aquí. Es que es muy parado todo, claro. Espera para manejar. ¿Qué es eso? No, no te vayas, quédate aquí, quédate aquí. Oye, gracias. Bueno, ahora me voy a acercar, pero ahora tiene la cara un poco suscrito. Sí, con las orejas es agachada. A ver si la puedes relajar un poco. Voy a darle un masaje de acupuntura de estos. Bien, porque como se ve que solo está con una mano, está solo con una mano, pasa que tiene una cara de susto. Hombre, ahora ya me va a relajar. Es que tiene... El ojo es un poco pipa. Sí. Hay que echarle a un colirio. Tiene un poquillo, lo digo, lo tiene un poco así. Uy, uy. Mira, mira todos mirando, ¿no? Es un espectáculo. Qué sé, es un espectáculo. Pero si fuese mala... ¿Qué nombre? Que estaría... Claro, con esto ya se ve que es buena, hija mía. A los que no veo allí en Alcalá, son los últimos estos que soltamos, la hacía en mesa, esas hace ya tiempo que no los veo. Bien, ¿no? La voy a dejar irse. Vale. Si quiere, despacito. Vale, vale, vale. Pero no, tampoco se va a correr. No, pero ya va a relajar. Hola. Hola, muy bien. Pues cuando quieras parar. Yo que tenemos bastante. Te voy a hacer con rometar tú aquí dos, tres minutos. ¿Y ese negro?